hola hola de nuevo aquí estoy hay disculpen pero bueno tenía que avanzar con lo que eran los dulces de nance pues porque éste si eran un poco más que los perdón los de nance no los de tamarín éste eso eran un poco más que lo que hice de los de nance entonces tenía que avanzar porque si no el vídeo iba a salir lo que es demasiado este largo entonces para que me vean hasta el final pues entonces aquí vean y avancé prácticamente solamente se jalea y hoy sí que estaba bien durita pero redulita que no nos hemos mojado los dedos porque no se nos ha pegado absolutamente nada vean cómo queda el dulce de tamarindo ahí está y después venimos y hacemos esto lo rellenamos de azúcar lo devanamos en el poquito de azúcar que tenemos y lo vamos colocando que después les voy a enseñar pero ahorita quería lo estaba esperando ya solamente creo que me salen unos mis cuatro más y para que el vídeo no se haga muy grande pero para enseñarles cómo me van quedando los dulces de tamarindo y esta mermelada la hicimos creo que y el viernes creo que la hice la dejé que se enfriara a su tiempo y luego la puse a la refri en su platito tapadita y hasta ahora en la mañana ya ahorita las acabo de sacar y se estaba bastante durita que me tocó utilizar una cuchara para despegarla de lo que es el platito y ya lo probé están pero delicioso otra cosa señores que les quería decir acá ustedes le pueden poner chile a la mermelada para que sea este dulce de tamarindo con chile y le pueden poner el chile en salsa le regan pero eso sí vean sólo apartan a la cantidad que quieren con chile lo apartan y ya como tienen la mermelada que es así como es la que tenemos acá le ponemos el chile en salsa y la movemos con los dos manos a que se bonifiquen todo y este y ahí ya los tenemos el dulce de tamarindo con chile y son bien bien ricos también no les voy a yo ya los he hecho y pero aquí pues como que no mucho lo de con chile le gusta más lo que es normal pero cuando crean aquí en la casa me dicen me hacen unos con chile se los hago con chile y si le digo aquí raspamos bien y ya como les dije ya terminamos de hacer el último yo no los hago muy chiquitos yo los hago un poco grandecitos porque este pues a veces la misma familia me hacen cargos entonces se los doy grandecitos y pues a la gente que le vengo aquí en mi negocio también ya saben que los hago grandecitos y pues vale la pena lo que se paga por esto porque vean como quedan de grandecitos o sea quedan bien bonitos y ya hemos terminado eso es lo que quería que no se llevaran casi la media hora del vídeo y ve que terminamos el platito ya los dulces de tamarindo ya están y pues ahora les voy a mostrar como me han quedado todos los dulces de tamarindo y sigo con el nance pero bueno me voy a lavar las manos porque termine así llena de azúcar y ya al regreso y les voy a mostrar como me quedó perdón porque si me viene todo lo que es lo que es delantal pero ni modo es cocina regresé tengo mis manos limpitas y secas y ahora les voy a enseñar como quedaron vean cómo quedaron los dulces de tamarindo si están ricos no me diga no me venga decir no si están ricos pesan porque como les digo son bastantes y yo los he hecho un poco grandecitos ustedes lo pueden ver vean ahí como van con su azúcar cuando usted se pone un dulce de estos en la boca y ya lo le toma a gusto va viendo el sabor que tiene adentro que lleva bastante azúcar también el azúcar el poquito de sal que se le puso más lo ácido hace un complemento súper rico entonces aquí están señores aquí está el videíto que les había ofrecido los dulces de tamarindo ya lo voy a poner en el corto y por favor denle me gustan los cortos ayúdenme denle vista compartan y suscribanse a mi canal mirando en acción otra vez acá dejándoles con unos dulces de tamarindo así que aquí estamos y ya hemos terminado esta receta así es de que espero que les guste y bye bye nos vemos en otro ratito en otro momento no sé qué más voy a hacer ya voy a inventar qué hago de almuerzo ya voy a inventar qué hago de almuerzo porque tengo algo para calentar pero para hacer complementos ya voy a ver qué hago de almuerzo ya le voy a estar poniendo un cortito por allí y pues siempre están pendientes de mi canal miranda en acción y vamos para el mundo chao chaito y adiós que diosito me los bendiga